Hola amigos, ¿qué tal? Presentan tutela de derechos para anular la denuncia constitucional en contra de Pedro Castillo. La defensa del jefe de Estado busca que se deje sin efecto la denuncia fiscal por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Vamos a ver todos los detalles en la siguiente nota. Benji Espinosa, abogado del presidente Pedro Castillo, presentó ante el Poder Judicial una tutela de derechos con el propósito de anular la denuncia constitucional que interpuso la fiscal de la Nación Patricia Benavides en contra del jefe de Estado. Espinosa Ramos explicó que se ha presentado este recurso con el objetivo de que se convoque a una nueva audiencia en la que se evalúe si la denuncia respeta la tutela judicial efectiva. Le estamos pidiendo al juez supremo que como que no... Muchas gracias Jorge, escuchamos al abogado del jefe de Estado, el doctor Benji Espinosa. Nueva audiencia de tutela de derechos se debata si es que esta denuncia fiscal, esta denuncia constitucional formulada por el Ministerio Público, en realidad respeta o no la tutela judicial efectiva. El defensor del jefe de Estado explicó que el juez Juan Carlos Checley estableció en la tutela del caso Puente Tarata que el Ministerio Público no puede formalizar o continuar con la investigación preparatoria. El juez Checley estableció dos límites. Le dijo a la Fiscalía que no puede ni formalizar ni continuar la investigación preparatoria y le dijo al Congreso que no puede siquiera transmitar una acusación constitucional contra el presidente de la República por fuera de los supuestos del artículo 117 de la Constitución. Cuando la Fiscalía le pide al Congreso autorización para formalizar la investigación, está desconociendo su mandato. El último martes 11 de octubre, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra Pedro Castillo por la presunta Comisión de los Delitos de Organización Criminal, Tráfico de Influencias y Colusión. Tras ello, el viernes 14, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se dio cuenta de esta denuncia. La presidenta de este grupo de trabajo, Leirica Mones, de Alianza para el Progreso, explicó que a partir de esta fecha tendrán 10 días hábiles para elaborar un informe de calificación que determinará si se declara procedente o improcedente. La desesperación se hace presente en Castillo y su defensa legal al punto de querer anular la denuncia constitucional. ¿Les funcionará? ¿Crees que no haya mucho que hacer para salvarlo? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.